Eddie Arn, presidente de Matchroom Boxing, reveló que intercambió mensajes con Dana Witte, presidente de UFC, por temor a que el evento de UFC Londres se encime con la revancha entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua. Hace un par de días me contactó Dana, y me preguntó sobre el 23 de julio, y yo le dije que posiblemente si hagamos la función. Ese día, contó Earn en entrevista con Gemma Cliffe. Me comentó que ellos harán un evento en Londres el 23, y me preguntó si yo quería que se moviera. Tenemos una buena relación, pero estoy seguro, que no piensa en nuestro negocio y solo lo está haciendo por simple cortesía. Earn reveló sus intenciones de realizar la revancha entre Joshua y Usyk por los cinturones del peso completo de la MB, Fibio MB, para finales de julio en Londres, por lo que ambos eventos podrían coincidir en fecha y horario. Si bien no se ha confirmado la fecha oficial para la pelea, Earn dijo que de darse el mismo día conversará con el presidente de la compañía para que, al menos coma los eventos estelares no coincidan. No tenemos esa fecha confirmada, pero si finalmente lo hacemos el 23 de julio, hablaremos con Dana, para que la pelea estelar no se encime con la UFC, afirmó Earn. Ellos no pueden manejar su negocio, preocupándose por el nuestro ni nosotros hacer lo mismo. No sería la primera vez, que una pelea estelar, coincida con una cartelera de UFC, ya que Saúl Canelo Álvarez, protagonizó dos combates en medio de un evento de la compañía de Dana Uite. En primera instancia, en su pelea contra Sergei Kovalev, se tomó la decisión de esperar a que terminara el evento estelar de UFC 244 entre Jorge Masvidal y Nate Díaz. Posteriormente, en 2021, la pelea de Canelo ante Kalev Planck, coincidió con UFC 268. Donde Kamaru Usman, se enfrentó a Colby Covington.En su momento preguntó por Canelo, y no quería que se encimara con su evento, dijo. Recuerdo que, cuando peleó por última vez, hasta él lo estaba pidiendo en su laptop. Había un gran furor en redes la última vez por ver quién peleaba antes.